Y decenas de motoristas encendieron gomas en la intersección de las avenidas Isabela Aguiar y 27 de febrero por el alza de los combustibles y los supuestos abusos de los agentes de la Dirección General de Seguridad, de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGC. Por varios minutos, el tránsito en esta zona, que es muy abundante en estas horas, fue interrumpido, creando un caos en el lugar donde se apersonaron agentes policiales y también de la DGC.